Muy buenas mapaches, bienvenidos de nuevo al canal de SoyUnMapache donde hoy te traigo un vídeo super interesante donde te voy a enseñar ni uno, ni dos, ni tres sino tres productos super fáciles que puedes hacer con madera recuperada y con los cuales puedes ganar dinero ¡Vamos a ello mapaches! Bien, antes de empezar quiero dejarte claro una cosa Voy a intentar hacer los proyectos de la forma más simple posible para que esté al alcance de todo el mundo Yo sí, claro, al hacerlos voy a utilizar mis máquinas ya que las tengo pero ya sabéis que se pueden hacer con máquinas más simples si no tenéis todas estas herramientas Igualmente durante el vídeo os iré explicando Mira, he hecho este corte con esta sierra pero vosotros podéis utilizar esto tal y pago Entonces lo dicho, yo os voy a enseñar la forma más básica de hacerlo luego ya entrará dentro de la creatividad de cada uno el sacarle el mayor partido a esos artículos, a esos productos que podemos hacer luego para vender Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para que realmente sea rentable y que podamos ganar dinero es que los podemos hacer en serie de forma fácil que a lo mejor en una tarde podamos hacer, yo que sé, 20, 30, 50 artículos iguales Eso es lo que nos va a dar mucha rentabilidad a la hora de luego poder venderlos Así que, venga, vamos a empezar Bien, tenemos preparadas nuestras tablas de palés Pues vamos a arrancar El primer artículo que vamos a hacer que es un artículo muy recurrente que la verdad es que se usa muchísimo hoy en día es un reposamóviles para poner el móvil ahí en la mesita de noche o donde queramos Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar las tres maderas que necesitamos para su montaje Vale, entonces primero vamos a hacer Espérate Así, ahora Una de 20 Cortamos por aquí Y luego cortaremos otro trozo de 5 Y luego otro trozo más Que yo creo que con 3,5 más o menos será más que suficiente Bien Lo que os decía antes Yo estos cortes, pues los voy a hacer con la ingletadora, ¿vale? Porque es mucho más sencillo y rápido Si vosotros no tenéis, pues lo podéis hacer incluso con una sierra manual ¿Vale? Con un serrucho Como este, por ejemplo ¿Vale? Y hacéis los cortes y listo Y si queréis cosas más rectas Pues si tenéis, pues podéis usar una caja de ingletes también ¿Vale? Todos estos artículos Si no sabéis lo que es O lo queréis adquirir Os dejaré en el primer comentario del vídeo Los enlaces a los productos ¿Vale? Ya tenemos las tres piezas cortadas ¿Qué vamos a hacer ahora? Lijarlas ¿Vale? Lo que os digo Lo podemos lijar Incluso a mano ¿Vale? Va a ser mucho más costoso Esta de ahí, dale que te pego Pero bueno Si no tenemos lijadoras eléctricas Pues es lo que hay Oye, una lijadora Un trozo de lija Y a echar músculo Vamos a lijarla Y seguimos Pues ya tenemos las tres piezas lijadas Ahora lo que vamos a hacer Va a ser montarlas Vamos a marcar aquí Una línea A dos centímetros Y esto es Para darle la altura Y que quede recto ¿Vale? Entonces ahora esto Le vamos a poner cola Y unos tornillos O unos clavos Lo que más nos guste Yo pues en mi caso Pues eso Voy a utilizar La pistola de clavos Que tengo ¿Vale? Si vosotros no tenéis Pues eso Podéis utilizar tornillos O clavos Incluso manuales Cada uno Lo que tenga ¿Vale? 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 Pues bien, ya tendríamos terminado el primer artículo. Como habéis visto, es súper fácil y súper rápido de fabricar, con lo cual los costes de producción se reducen mucho. Luego ya entra dentro de cada uno de su creatividad, de su imaginación, el hacerlo más o menos curioso. Yo os digo que yo lo estoy haciendo de la forma más rápida y más simple posible para que esté al alcance de la mayor gente posible con los recursos que tenga cada uno. Esta sería la forma más básica, más simple y luego ya cada uno le daría lo que quiera. Luego para la terminación lo podemos pintar, lo podemos poner aceite, barnizar, incluso le podemos dar el efecto de quemado. Ya cada uno lo que quiera. Así que nada, primer artículo terminado. Vamos a probar el siguiente. El siguiente producto que vamos a hacer va a ser un altavoz de madera para nuestro móvil. Entonces para adelantar ya he marcado, vamos a necesitar estas cuatro piezas, dos de 10 y dos de 6. Luego faltará la tapa trasera que cuando tengamos estas cuatro ya la cortaremos a medida y ajustadica. Entonces vamos a repetir el proceso que hemos hecho con el mismo, ¿vale? Hacer cortar y lijar, ¿vale? Voy a hacer ya todo de golpe para que no se alargue esto demasiado. Vale, pues ya tenemos las piezas cortadas y lijadas, ¿vale? Le hemos hecho la trasera también, que bueno, es un poco basta, ¿vale? Pero es que ya os digo, lo que quiero hacer es simplificarlo al máximo para todos. Entonces luego ya cada uno que le dé una vuelta de tuerca. Luego también hemos cortado la parte de arriba, que es donde va a ir el móvil, ¿vale? Que le hemos cortado a inglete. Le hemos hecho un inglete a 30 grados, ¿vale? Y bueno, pues esto va así y le hemos quitado pues más o menos un centímetro del medio, que es donde irá metido el móvil, ¿vale? Y esto va a ser... El móvil va aquí encajado. Lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es que el móvil tiene que tener un apoyo, que no lo metamos aquí y se nos caiga para abajo, si no, no funciona la cosa. En este caso, pues el mío apoya aquí, ¿vale? Pero estas cositas tenéis que tenerlas en cuenta a la hora de fabricar. Vamos a montarlo. Pues bien, ya tendríamos montado nuestro altavoz para madera. Ya sabéis que es muy fácil y muy simple, ¿vale? Como lo que he dicho con el producto anterior, esto es la forma más simple que se me ha ocurrido de hacerlo para que esté al alcance de todo el mundo. Lo voy a partir de aquí, cada uno. Que le da la chola. Pero vamos a ver si funciona. Pues bien, el último de los tres artículos que os traigo es un copero para la botella, ¿vale? Hemos cogido una tabla, una tablilla de un palet, la hemos cortado a unos 30-31 centímetros de largo. Entonces le hemos marcado el centro, que es donde irá el agujero para el cuello de la botella y luego a una distancia del exterior de unos 5 centímetros y a la mitad, ¿vale? Calculando la mitad de la tabla, dependiendo del ancho que tengáis vosotros, pues haremos las perforaciones y luego los cortes para poner las copas. Vale. Así que vamos a hacer el agujero central, los otros, y lo vamos viendo. Esto, los cortes, pues los podemos hacer con... Con una sierra de manos, o una sierra caladora, sierra circular, lo que cada uno tenga más a mano. Pues bueno, ya hemos lijado la madera, la hemos cortado, le hemos pasado también una lija por todos los bordes y tal. Pues aquí la botella, entonces pues sería esto. Aquí pondríamos las dos copas y ya lo tendríamos listo. Luego pues cada uno que le dé la terminación que quiera. Igual que os he dicho en lo anterior, ¿vale? Le he dado la forma más básica y más fácil para que cualquiera pueda hacerlo. Y ya veis que es súper sencillo de hacer. Así que nada. Aquí os dejo estos tres productos fáciles de hacer, que podéis hacer en serie, y que incluso podéis comercializar y ganaros un dinerillo reutilizando maderas. Así que espero que os haya sido ayuda, que os hayan gustado estos tres proyectos. Pues bueno, hemos visto estos tres productos que son súper sencillos de hacer, muy básicos, y que podéis vender para ganar dinero reciclando madera. Y bueno, si queréis saber qué precio le tenéis que poner a estos productos, os dejo aquí este vídeo donde os enseño todo lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de poner precio a vuestros productos creados con materiales reciclados. Suscríbete al canal para no perderte nada. Ya sabéis que también me podéis seguir en mis mapachaventuras del día a día en mi cuenta de Instagram, que os la dejo por aquí. Y nada, mapaches, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, darle un like, dejarme un comentario ahí, súper bestia. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta otro, mapaches! ¡Os quiero! ¡Hasta otro, mapachaventuras! ¡Hasta otro, mapachaventuras! ¡Hasta otro, mapachaventuras! ¡Gracias!